No, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que estoy preocupado por vos, nada más. Bueno, quedate tranquilo, no me va a pasar nada a mí. Ya cambié las cerraduras de la casa. Igual, mientras él esté suelto, yo no me voy a quedar tranquilo. Bueno, quedate tranquilo. Si él sabe lo que le conviene, no va a acercarse a mí. Bueno, está bien. ¿Vas para la empresa? Sí, sí, después te veo. Bueno, no vuelvas muy tarde, mi amor, que te extraño. Besos. Bueno, bueno, chau, besos. Eso me dijo Virginia, que no cree que Machado vuelva a molestar porque no le conviene acercarse a los otros. Bueno, ojalá que sea así. Buen día. Hola. ¿Te alcanzo al centro? No, no, pedí un radiotaxi, gracias. ¿Por qué no lo suspendés y te llevo? Porque ya está fuera, para otra ocasión. Chao. Fernando, yo puedo hablar con vos. Te quiero preguntar algo de Machado. Podemos hablar esta noche. Se me hace tarde, Pablo. Laura está por subir a un taxi. La voy a seguir. Para mí quisieron encontrar Don Rivero. Está bien. Anda pensando cómo llevamos adelante el plan. ¿Qué plan tenés vos? Salgamos de aquí rápido. ¿Cómo no, señora? Todavía no soy tu señora. Pero te juro que lo vas a usar. Dejarte no fue fácil, para que hoy vuelvas a mí. Con cara de inocente y esa voz, pero yo no fui. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más. Mostrarle a los demás todo el dolor que me causas. Culpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma Y mi corazón Culpable Culpable, sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón Culpable, sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón Y mi corazón Lo que escuchaste, te oí hablar de un plan Quiero saber qué clase de plan tenés, Jimena Mamá, deja de ser trágica, querés Todo el mundo tiene un plan o una estrategia para sobrevivir ¿O acaso vos no volviste a los laboratorios con el supuesto plan de cuidar los intereses de Laura? No voy a matar a nadie, no te preocupes ¿Qué pasa, Jimena? Hola Un plan con Fernando Salazar ¿Qué es esto? ¿Van a entrar en un teló? Señora ¿A vos te parece? Yo sé que no es lo más romántico, pero me moría por estar con vos Además, además estuve practicando toda la mañana Pará, ¿qué estuviste practicando? De taxista, toda la mañana Acá no se puede practicar, solo por lo menos no se puede practicar No, ni acompañado, a menos conmigo Solamente conmigo, ¿eh? No, Mati ¿Qué estuviste? Me duele la espalda Pará, ¿no estuviste practicando de taxista? Todo por vos Todo por vos ¿Ves las cosas que vas a poder contarle a tus nietos? Ah, sí, yo les voy a contar a mis nietos que estuve en un hotel de alojamiento No, eso no ¿Ah, no? Las cosas que hago para verte Hermosa ¿Le podemos contar lo mucho que te amo? ¿Por qué mucho? Vos tendrías que estar cumpliendo la condena por lo de Salazar Y te falta la otra, la del que apareció en el auto incendiado Esa es una condena que tendrías que estar cumpliendo vos Pero vos sos un caballero Así que te lo agradezco Hombre, como vos ya no quedan, Román Te divierte la situación ¿Crees que hablemos en serio? Te voy a dar un consejo entonces Te llevo a Tigre Vas a Paraná de las Palmas De ahí a Uruguay A Carmelo Una pavada Tengo otros planes, así que no perdamos el tiempo Arranca y vamos ¿A dónde? Al laboratorio No te puedo llevar al laboratorio Sabías que está Roberta, ¿no? Ahí No quiero lastimarte antes de tiempo Vamos No sabía que el especialista en genética de mi clínica Fue tan amigo de la esposa de mi socia No, lo que pasa es que, bueno, Julio, nos está pasando un buen momento No se explache, no hace falta, no me tienes que dar explicaciones Yo no soy Soler Tienes razón No tengo por qué dar explicaciones Bueno, yo los voy a dejar, tengo cosas que hacer Nos vemos en la clínica, dale Ok, Julio Ahora que lo pienso, a mí también me gustaría verlo en la clínica más tarde ¿Puede ser? ¿Pasa algo? No, nada grave Simplemente que no nos han presentado oficialmente Y le quiero dar la bienvenida a mi modo Bien Para mí va a ser un gusto Perfecto Nos vemos luego entonces De acuerdo Julia Chao Hasta luego Hasta luego Adiós ¿De qué me querés hablar? ¿Que es tan urgente? Sí, disculpame, quizás Fui un poco torpe en venir así Pero la verdad es que Es muy importante lo que te tengo que hablar Se trata de salvaguardar el buen nombre y el honor de nuestra clínica Yo te voy a sacar de esto, mi amor Aunque sea lo último que haga Marcos Sí Anoche salí con el padre Javier ¿Cómo que salí? Nunca No entiendo ¿Cómo que saliste con el padre Javier? Cada tanto necesito la palabra de él Me da paz Si últimamente es el único consuelo efectivo que encuentro ¿Vos me creés si te digo qué? ¿Que me ayuda a sobrellevar todo lo que está pasando? Sí, te creo No lo entiendo Es difícil entender, ¿no? Sí Sí, supongo que sí Pero Pero quizás es una forma de luchar contra Musada Acercándonos a Dios y Y alejándonos un poco de De lo que yo creí en algún momento de Musada Pero, a ver, te estás exponiendo demasiado y sola Para Musada eso es mucho peor que una traición, ¿sabés? Sí, lo sé, pero Pero ahora tengo un escudo, Marcos Siento que esta fe en Dios me está protegiendo Y de todas formas, ¿qué otra solución ves? No, no No, no lo sé ahora, pero Juntos la vamos a encontrar ¿Seguro? Yo estoy segura de una sola cosa, Marcos ¿Qué? Con mi hija no se van a quedar Y si eso es lo que quieren Antes que me la roben Yo prefiero separarme de ella, Marcos ¿Qué decís? ¿Cómo separarte de ella? Que prefiero entregarla Aunque me muera de dolor, Marcos Con mi hija no se van a quedar No, no Estoy esperando una respuesta Usted no sabe cuánto lo admiro, Padre Arnoldo No tiene ni idea de lo que ha sido para mí todo mi sacerdocio Me parece realmente admirable Que nunca haya tenido Jamás Una duda Ni una flaqueza Porque es así, ¿no? Seguramente usted Se ha entregado a Dios en estado Puro Nunca un atisbo de duda Realmente admirable Por favor, te ruego Que te ahorres el sí mismo Lo que quiero decirle, Padre Es que sería mucho más fácil para mí Entregarme a Dios si tuviera su fe Pero no es así Yo debo renovarla Día a día Cotidianamente Debo luchar Con mis debilidades Soy un hombre, ¿vio? Soy un hombre común No me creo superior a nadie Un hombre común Que entrega la vida a Dios con sacrificio No lo voy a molestar más con mis dudas, Padre Tomé una resolución ¿De qué estás hablando? Que no quiero que se avergüence de mí No Claro está Yo no tengo su soberbia Que dicho sea de paso es un pecado Soy un hombre común Lo siento mucho Soy un hombre común con mis debilidades Mis flaquezas Y conflictos No lo tengo que arme No lo sé No lo sé No lo sé Cruzas una rosa de fuego en mis labios Sé que pronto voy a morirme en tus brazos Cruzas una gota de hielo en mi mente Y voy penetrando de a poco en tu vientre Pusiste el veneno marcando mi rumbo Sé que no me queda lugar en el mundo Solo quiero estar en tus cuatro paredes Y dejar que tu corazón se revele Un hechizo de luna, una dulce fortuna Un rey en tus brazos Un secreto de siglos Los amantes perdidos Solo tu amor, tu corazón Los amantes perdidos Solo tu amor, tu corazón Los amantes perdidos Baila sola, danza de amor Ya, ya Ya no teерыjo Ya Ya, ya no te voy Ya, ya no te veo Ya, ya no te veo Ya, ya 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tengo un presentimiento Yo también, te voy a hacer el amor de nuevo No, no, estoy hablando en serio Yo también hablo en serio Agustín, escuchame De verdad, esto es en serio ¿Qué? Que vamos a pagar muy caro lo que acabamos de hacer, ¿sabes? Está bien, yo me quedé sin trabajo Y sé que Es costoso crear un hijo, pero Creo que vamos a poder ¿Cómo fue eso? Estoy hablando en serio No vamos a salir de estas libres No va a ser tan fácil Aime, mirame Yo también estoy hablando en serio ¿Cómo fue que me dijiste Que querías tener un hijo mío? Decímelo de nuevo Quiero escucharte Quiero que me mires Que me mires a los ojos Que me lo digas Quiero tener un hijo conmigo ¿Vos querés tener un hijo conmigo? Sí ¿Cómo a Justincito Rivero Cacenave? ¿Qué? ¿Se durmió? Sí Yo soy ajena a todo eso Y si no estoy viviendo con Marcos No podría después de todo lo que pasó Después de lo que hizo ¿Qué fue lo que hizo Marcos? A ver, ¿de qué lo acusas? No, no lo acuso Las cosas son así Que no es lo mismo ¿Así como? Contame Que en mi obsesión por tener un bebé Yo lo presioné Y recién ahora me doy cuenta De la desesperación Que le debo haber transmitido Desesperación ¿Y? Que yo tengo la culpa Que yo lo arrastré A hacer lo que hizo Sí, Clara, por favor ¿Qué fue lo que hizo? Antes de Gonzalo Nosotros teníamos un bebé Estábamos tramitando la adopción Pero apareció la mamá O la abuela Y el juez lo restituyó a la familia A la abuela se lo dio Porque la mamá parecía que estaba No sé, que tenía problemas mentales Y eso me destruyó Y lo destruyó a Marcos Y yo creo que Él consiguió un bebé En la clínica De cualquier manera De cualquier modo Yo le hice el ADN a Gonzalo Es hijo de Gabriela Sánchez La excuñada de Rivero Gabriela tuvo A su bebé En la clínica En un episodio Muy confuso Le dijeron que el bebé Estaba muerto No se puede perdonar algo así No me importa si Marcos Lo hizo por mí No me importa Yo no le puedo perdonar eso Te entiendo Te entiendo Claro que te entiendo Y Dice muy bien Que es muy difícil Perdonar una cosa así Pero Pero esto es gravísimo Vos entendés Lo que esto Ocasionaría Para el nombre De la clínica Es un delito Muy grave No estoy hablando Solamente Del tema Judicial Porque La cárcel En este caso Sería segura No solo para Marcos Sino para vos También, Julia Es un delito No excarcelable Gabriela Es la mamá De Gonzalo Ella no lo entregó Yo estoy criando Un bebé Al que amo Pero No lo dieron En adopción No lo entregó Ella no quiso Darlo en adopción Ya lo sé Gabriela Es la mamá De Gonzalo Relajate un segundito Y escúchame bien Yo creo que hay una solución Hay una posibilidad El ADN que le hicieron Todavía no es oficial No importa Entendés No importa Que sea oficial O no Escúchame bien Escúchame bien Gabriela Lo sé Yo tengo mucha confianza Con Gabriela Y sé que Puedo convencerla Yo me convertí en algo así Como subconfidente ¿Te acuerdas cuando estuve internada En la clínica? Yo me acerqué a ella Y de alguna manera Ella empezó a tener Mucha confianza conmigo Me convertí casi En un amigo Y estoy seguro De que puedo convencerla ¿De qué? De que te dé De manera definitiva La adopción de Gonzalo Sería algo así Como una maternidad compartida Lo criarías vos Lo tendrías vos Pero ella Lógicamente Tendría el derecho De venir a visitarlo Y a verlo Ahora de todas maneras Para esto Hay una condición Sin ecuanón Y es que Tanto vos Como Marcos Tendrían que llegar A un entendimiento Tendrían que ponerse De acuerdo ¿Estás de acuerdo? ¿Te interesa Escuchar mi plan? Ojalá le olvidas ¿Qué vamos a hacer? Salí con el taxi ¿Los dos? Pero vos estás noco Nos vamos a ver juntos otra vez Te pienso llevar a tu casa No, no Agustín Déjame en la boca del sub Te llevo ahí sola No Te llevo A tu casa Y no se discute más Vos El que corre peligro ¿No entendés? Yo me puedo cuidar sola Agustín Por favor No me importa Te quiero llevar a tu casa Y no se discute más No está bien como sea Pero salgamos de acá Por favor Fue todo muy hermoso Te amo Acá tiene Salió todo perfecto Pero Pero Y la chica que lo acompañaba Me pareció que salía solo Eso es más viejo que el hambre Me extraña ¿Qué quiere decir? La chica se va a haber escondido En el asiento de atrás O en el baúl Es el viejo truco ¿Estás seguro? Sí, no hay dudas El cuarto quedó vacío Muchas gracias Muchas gracias Y yo en su lugar Con tanta plata No me haría tanto problema No me gustan las mujeres infieles Las mataría a todas Gracias Bueno ¿Ahora de qué se trata? Ya le dije, padre Me voy Pensé que había sido claro Y yo pensé que no era en serio Pero lo es Me voy a buscar un lugar Donde vivir No quiero molestarlo más Ni con mi inexperiencia Ni con la falta de fe Que usted mendiga Cada vez que puede ¿Por qué no sos sincero con ambos? Conmigo y con vos mismo No entiendo Sé honesto, Javier Yo creo que estamos frente Al final de tu sacerdocio O me equivoco De ninguna manera No es así, padre Yo no dije eso Digo que me voy a vivir A otro lugar Donde no se me juzgue constantemente Ya acá ni en mi cuarto Puedo estar en paz Perdón ¿De qué me estás acusando? Es la verdad No lo acuso de nada Pero usted no deja De ponerme frente A mis debilidades Cada vez que puede, padre Tal vez Un humilde cuarto de pensión Sea el lugar indicado para mí Tal vez Eso dé la solución A este conflicto diario Un día de estos vengo, padre Y usted me dirá Cuál es mi destino Evidentemente Este es el dueño De mi futuro Yo ya me resigné a eso Hablando de soberbia No quiero discutir, padre Buenas tardes Padre Javier Te espero mañana Para la misa de las siete No pensarás dejarme solo, ¿no? Pero, padre Por favor ¿Cuántas veces te lo voy a pedir? No seas arrogante Por favor No, padre Ya entendí Quédese tranquilo No lo voy a dejar solo Mañana voy a estar A las siete En la misa Chau, hasta mañana Hasta mañana, padre Javier ¡No lo voy a dejar! Chau, hasta mañana! ¡No lo voy a dejar! No lo voy a dejar! Ahora llevárselo a la persona indicada. ¿Está contento con el equipamiento con el que hemos dotado esta sección? Sí, claro. Sepa que para nosotros es de vital importancia todo lo que se realice aquí adentro. Bien, lo sé. Lo sé. La verdad no podría estar trabajando en un lugar mejor. Este es el lugar soñado para cualquier investigador. Bien, me alegra escuchar su avance, su energía. Ya Clara me lo había anticipado. Lo único que yo quiero es estar orgulloso de todos los que ustedes saben aquí adentro. Sepan que pueden trabajar con absoluta libertad y de que nada, absolutamente nada sirven los prejuicios. Ni morales, ni religiosos, ni mucho menos jurídicos. Este es un lugar de experimentación. Bien, ese es el discurso que a cualquier investigador le encantaría escuchar. Hay mucho más que un discurso, querido doctor. Sepa que soy un convencido de que si tuviéramos en cuenta los prejuicios y la religión, hoy ni siquiera existirían los trasplantes de órganos. De ahí en más el resto me resulta inimaginable. Bien. Parece que hablamos el mismo idioma. Estamos totalmente de acuerdo. Te lo dije. Bien. Sepan que... Quiero que este lugar se convierta en un refugio de libertad, bien valga la imagen. Así va a ser. No tengan la menor duda. Me alegro mucho. Bienvenido entonces. Los vendré a visitar para ver cómo vienen los avances de la investigación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mousad. No lo puedo creer. ¡Es un sueño! ¡Ay, Dios! ¡Ay! La verdad que este tipo tiene algo así como muy particular. Qué bueno que te des cuenta. Interesante. Sí, no sabés todavía todo lo que te falta. ¡Ay! ¿Román? Hola. ¿Le pasa algo, señora? No. Eh, Leticia, por favor. Avisa a seguridad que estén atentos. Cualquier cosa. Por más chiquita que sea que me avisen, por favor. Pero... Y que nadie salga si no le avisen a seguridad. Pero... Nada. Hace lo que te digo. Sí, con culpa. Sí, sí, sí. Tiene visita en la cocina. ¿Quién? Es una chica que viene de parte de la abogada, su amiga, la doctora Lagos. Está bien, está bien. Decile qué pasa. Por favor, avísale a seguridad. Sí. ¡Dale, ya! Sí, sí. ¡Pasa! ¡Saya! ¡No, Laura! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo creer que estés libre! ¿Viste? ¡Sentate! ¡Vení! ¿Qué pasó? Bueno, acá me tenés. ¡Bienvenida! Gracias, Laura. Gracias por todo. No. No, no, a mí no me tenés que agradecer. ¿Y Silvia dónde está? ¿Vive con vos? No, no pudo ver. Se está yendo. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Bueno, mirá, te dejo esta carta. Te explica todo. Mi querida doctora Casenave, aunque tal vez debería decirte, compañera, amiga, no soy buena para las despedidas, pero ya en este momento estoy por viajar. No me quedó. No me quedó otra que escribirte estas pequeñas líneas. Sabiendo lo feliz que estarás de saber que Sasha está libre, emprendo un nuevo camino lejos de aquí. Me esperan los cordobeses, que parece han decidido darme una gran oportunidad de trabajo que no puedo desaprovechar. Bueno, ahí está, ahí está el micro. Vamos. Te quiero, Laura. Y desde Córdoba seguiré con toda la fuerza, peleando y peleando por seguir mi camino, como lo haces vos, que a pesar de todo no renunciás a lo que amás. Eso es lo más hermoso que me llevo de vos. Acordate siempre de esto que te está diciendo una amiga. El amor es lo único que nos salva. De todo, aún de lo que parece que no tiene solución. Seguí peleando por tu ribero, porque el amor que se tienen empezó mucho antes de que se conocieran. Un gran beso de esta abogada presidiaria que también entendió muchas cosas. Silvia. No puedo creer. Yo no puedo creer. Ustedes dos fueron un milagro para mí. No. Es así como tenían que ser las cosas, ¿sabés? Contame. ¿Dónde estás viviendo? Estaba viviendo con Silvia y con Andrés. Andrés me cedió su cama. La verdad que son divinos. Pero vos no podés vivir así. Ay, Laura, no me importe, estoy libre. ¿Sabés lo que me importa? Donde duermo. No me muevas los ojitos así. ¿De verdad? No. Vos vas a quedarte acá, a vivir, si no sobra el espacio. Leticia. Leticia. Señora. Te presento a Sasha, ella es amiga mía y es la nueva huésped de esta casa. Así que buscale en uno de los cuartos que esté desocupado, el más lindo de todos, el más grande, con la mejor vista y se lo arreglas para ella. Bien, señora. Bienvenida. Gracias. Ay, Laura, no quiero ser una carga para ustedes. ¿Qué carga? No son ninguna carga para mí, al contrario, me estás haciendo un favor. ¿Un favor? Sí, me estás dando la posibilidad de devolverte todo lo que hiciste por mí en la cárcel. Ah, bueno, pero es diferente, esta es tu casa. Shh. Una palabra más y dejemos de ser amigas para siempre, ¿entendés? Hacé lo que te pide. Román, ¿cómo estás? ¿Cómo querés que esté? Bien. Acá, con muchas ganas de arreglar las cosas. Llenalo. ¿Con qué querés que llene esto? ¿Con qué va a ser? Con dosis de la droga. Todas las que tenga. Y no te hagas el tonto, ¿eh? Porque yo ya no tengo nada que perder. Hacé lo que te pide. Una cena, una cena. Una reunión de amigos en un lugar bien distendido, tranquilos y relajados. ¿Te parece, Mar? ¿Cómo pensás convencer a esa chica de que... Escúchame una cosa, Marcos. Si esto sigue adelante, va a caer sobre nosotros una gran sospecha sobre el robo de bebés en esta clínica y eso estaría muy mal. Hay que buscar una solución. ¿Y cómo pensás solucionarlo? Tengo un ascendente muy especial sobre Gabriela. Podría convencerla de cualquier cosa. Inclusive de que den adopción a Iván. ¿Cómo va a ser eso tan loco? Marcos, si logramos que Gabriela acepte que Julia cría a Iván, esto es que haya una adopción legal. Estaremos liberados de cualquier sospecha. Y eso es lo que estamos buscando, una solución, ¿no te parece? Sí, pero realmente no creo que funcione. ¿Por qué? ¿No crees que podés convencer a Julia? De Gabriela me encargo yo. ¡Julia! Llegaste. Eh, ¿para qué me llamaste? Acá está el restaurante. Muy lindo, muy buena comida. Te pido que la convenzas. Y a vos te pido que te dejes convencer. No hay que firmar el conforme. Ahora no puedo. Para unos insumos que están faltando, por favor. Ahora no estoy para nadie, Roberta, por favor. Y si la llega a ver a Virginia, le dice que tampoco estoy para ella. Jimena, tiene que ser ahora. No, no, no. Ahora mismo. Llámalo y cítalo con cualquier pretexto, donde vos quieras. Después me decís en qué lugar y a qué hora lo vas a hacer. Quedate tranquila, yo me ocupo de la gente y de todo lo demás. Así que tampoco está para mí, zarzar. Es lamentable. Yo quise impedirlo, pero evidentemente la señorita no reconoce. La señora. Está bien, Roberta, por favor. Váyate. Puedo saber qué carajo querés. ¿Qué carajo quiero? Que está machado. Machado. En los laboratorios, robando la droga. ¿Cómo? Y no vuelvas a decir que no estás para mí, zarzar. Esperá. ¡Virginia! ¡Virginia! Hola, nena. Te están drogando. Te están obligando la voluntad. Vas a tener que creer en mí. ¿Qué pasó? No, nada. Me golpeé. Torpeza, Víctor. Me da. Torpeza. Te estaban inyectando la droga, pero no tengas miedo, porque ya no va a tener más efecto. Lo que te van a inyectar a partir de ahora no es nada. Y no te va a hacer absolutamente nada. A ver. Prende esa vela. Sí, Víctor. Pero aprovechá esto. Usá los gozá ellos. Y acordate que el hijo que están criando Marcos y Julia es tuyo, es tu hijo, mi amor. Te amo. ¿Qué hizo? Bueno, llegó la hora de la medicina. A ver ese bracito. Muy bien. Apretate con el otro. Baja arriba donde ya sabés. Muy bien. Mirá fuerte, ¿eh? Apretate. Abre y cerra el puño. Eso. Mirá que bien está la vela. Muy bien. Ahí va. Eso. Ahí va. Muy bien. Pero cómo se porta de bien. Ya más, ya más. Eso. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahí está. Muy bien. Suelte. Una reina, como siempre. Ahora nos vamos a ir a comer con unos amigos. En un ratito. Y aunque parezca una utopía lo que te voy a decir, a ver, trata de ponerte más hermosa que nunca. Yo creo que no vas a poder. Yo no conozco mujer más hermosa en esta tierra. Ya te lo dije. El doctor no está. Se fue. ¿No sabés a dónde fue? Se fue con el señor Musada a cenar. ¿Los dos solos? No. Con la doctora Julia y con Natana Gabriela. Va. Me parece. ¿Puede ser? ¿Te parece? ¿Puede ser? ¿En qué quedamos, nena? No sabes nada. Conoce, Gabriela, Gabriela. ¿Un cafecito? No, no, gracias. Ahí llega. Agustín, el padre, que está esperando hace un rato largo. ¿Cómo te va? Hola, Agustín. Hola. Bueno, vengo a traerte protección. Perdón, ¿protección para qué? Vos sos uno de los elegidos para cumplir una misión. Y necesitas una protección adecuada. Esto es algo divino. Es una invocación a Dios escrita en arameo. No te separes jamás de ella. La batalla final está muy cerca. Y Dios está con vos. Y no te abandonará cuando esté el maligno frente a vos. Tenerá siempre con vos. Dios mío, no nos desampares. Dios mío, no nos abandones. Dios mío, no nos desampares. Dios mío, no nos desampares. Dios mío, Agustín es un muchacho especial, ¿no? Yo siempre lo supe eso. La felicito por su fe inquebrantable. Gracias. Y por ser una mujer de bien. Gracias, padre. Cuando quiera, ya sabe, venga y acá siempre va a tener un cafecito para tomar. Gracias a ti. Bueno, ahora quiero que me expliques por qué necesitas protección y qué misión es la que tenés que cumplir. ¿Qué sé yo? ¿Vos pensás que entendí algo de todo esto? Tomás, guardá. Tomás, no. Dijo que vos lo tenías que tener. Prometeme que nunca vas a dejar de tener esto encima. Pero ves que te voy a prometer. Por favor. Por favor, te lo pido yo. Agustín. Está bien. Es la cosa que me hace prometer. Atende. Hola. Agustín, tengo que hablar con vos urgente. ¿Por qué? Me enteré algunas cosas de la secta que te quiero contar. No podemos dejarlo para mañana. Tengo algunos hábitos humanos todavía, como comer, dormir y alguna de esas cosas. Agustín, yo también estoy agotada, pero es muy importante esto. ¿Vos sabés quién es Dumas y Trov? ¿Cómo quién es? ¿Qué me estás preguntando? Es un anagrama, Agustín. Dumas y Trov es el anagrama de Víctor Musad. Es decir, que Citrov es Musad. Y además hay un montón de otras cosas, pero no te las quiero contar por teléfono. Está bien. ¿Dónde nos encontramos? A las nueve en tu casa. Vos bajá. A las nueve estoy abajo. Fati, te uso el teléfono. ¿Qué? No, escúchame, sé breve porque no se puede usar el teléfono, ¿eh? ¿Perdina Villalba? Hola, ¿quién es? ¿Puedes tener alguna novedad sobre Gabriela Sánchez? Andate esta noche al restaurante La Ribera. Te vas a llevar una sorpresa. Hola. ¿Gastón? Cualquier cosa me llamás. Sí, como siempre. Como siempre, más que siempre. No le abrís a nadie, ¿sí? Chau, momón, chau, momón. Cerrá con llave, ¿eh? Bueno. Dale, apenas me voy cerrá. Dale. Chau. Chau. No, por favor, bebé, tranquilo, ¿sí? Va a estar todo bien. Calmate, ¿sí? ¿Quién es? Sí, eh, disculpe, bebé. Sí, permiso, disculpe. Eh, hablé con la dueña de la pensión. Yo estoy buscando un lugar y me dijo que venga a este cuarto. Eh, mi nombre es Javier Molina. Sacerdote. ¿Quién sos? Mi amiga. Fue mi compañera de celda. Me ayudó cuando estaba en la cárcel. Y ahora la estoy ayudando yo. Se va a quedar acá en casa. ¿Alguna otra explicación o estás contenta con eso? Bueno. Eso, muy bien. Hola, Gaby. Bueno, podemos evitar los formalismos. Ya nos conocemos muy bien los cuatro, ¿no? Viendo que no hay mucho ánimo de charla, vamos a ir directamente al punto. Estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo respecto de la crianza del bebé. ¿No es así, mi amor? No, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Quiero que me devuelva mi hijo. Hola. Hola, Agustín. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¡Vete a la autos ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Abrí el auto! ¡Súbalo dos! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡Subí, subí! ¡Está quitado! Tranquilo. ¡Arrancá la autos ya! ¡Dale! ¡Súbalo, boludo! ¡Fue conectado dos! ¡Gracias! ¡Súbalo, boludo! ¡Proféricанс بين tenemos! ¡Fue conectado dos! ¡Súbelo, boludo! ¡Fue conectados! ¡Fue conectado dos! ¡Señor solamente es! ¡Fue conectado dos! Gracias.